Oigan, parece que vivimos en un mundo de juguete de aquella telenovela de Graciela Mauri en donde salía Sara García que era la abuelita. ¿Y por qué me acuerdo de una abuelita tan viejecita? Pues porque resulta que vi a Guadalupe Loaesa diciendo una sarta de estupideces que de plano en el Hijo del Rayo decimos, ¡te pasas hija! Sí hubo un papito que lo apoyé mucho, después me decepcioné porque veía en él mucha, ¿cómo le puede decir? Yo decía, bueno, el mundo está en la globalización, yo soy muy francófila, ya se han de verdad cuando estoy metido en Francia, con Estados Unidos, las elecciones, y entonces el mundo es muy amplio. En el Hijo del Rayo decimos, ¡te pasas hija! Perdón, no te podemos decir eso porque como eres muy cuqui, eres una niña bien entonces te tendríamos que decir, ¡ah, sea usted sobrepasado de una manera con los comentarios sobre el licenciado Andrés Manuel López Obrador! ¿Sabes qué, viejita loca? ¡No mames! Acusas a Andrés Manuel de cosas que no son ciertas. Para empezar, déjenme decirles que hay un sketch muy bueno que hacen de Guadalupe Amor, Pitamor. Lo hace desde Gallola, el equipo de Villalobos, y resulta que se burlan justamente cuando la demencia senil aparece ya en la vida de Pitamor, y que a esto me recuerda a Guadalupe Loaesa. Entonces ya está como en una senilidad y como media extraña, y que a nosotros la verdad es que vemos con mucha crítica y mucha desconfianza. A nosotros sí nos da miedo que una persona diga esa serie de comentarios tan absurdos, porque hace que la gente tenga ideas de pronto un poco divididas. ¿Por qué? Pues muy sencillo, miren. Guadalupe Loaesa, muy promovida, por cierto, por Carmen López Dóriga, pues resulta que empieza a decir que Andrés Manuel es un radical. ¿Radical? A ver, ¿radical de qué? Pues se está haciendo un frente amplio, donde recibe a la gente de todos los partidos que ya están hasta el gorro de lo que está pasando, a que firmen en un acuerdo nacional. Hemos sido testigos en primera fila de cómo llegan líderes religiosos, dueños de más de comunicación, y dicen, ya estamos hasta el gorro y vamos con él. Y se recibe a todos. Entonces, ¿dónde está la radicalización? ¿Se radicalizó en democracia Andrés Manuel? Ah, bueno, ahí sí te lo compro, Guadalupe. Sí te lo compro, ¿no? Segunda, dices que es un sectario. O sea, es un sectario cuando te conviene. Porque cuando te levantó la mano como candidata, ahí no lo acusabas de sectario ni de radical. Ahí estabas muy contenta, ¿te acuerdas? Todos nos acordamos de tu campaña, que al mismo tiempo era la campaña de Ana Gabriela Guevara, y estabas por todos lados con tu imagen, y tú eras candidata, pero ¡ay! ¡Perdiste! Perdedora, lucer. Es lo que tienes. Ahí tienes un dolorcito con él. Y luego te pones todavía a estar apapachando a la alianza bizarra del PRI y Estudano. Bueno, es que son lo mismo, del PRI en Redé, pero en este caso son los panistas y los perredistas. Y lo aplaudes, y tú vas a ir diciendo que todo mundo quiere a Margarita Zavala. De veras, la senilidad está canija. No sé si hay que hacer algo más con esta persona, pero hay que tener cuidado con esta serie de comentarios. Primero, pues vamos a puntualizar algunas cosas de Guadalupe, lo a esa. Ella es famosa por un libro que escribió que se llama Las niñas bien, hace mucho tiempo. Y en ese mucho tiempo se perdió, porque después escribió una bola de sandeses que ya nadie ni se acuerda de ellas. Yo me acuerdo del manual de la gente bien, en donde en una página completa del libro decía que nunca, 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 nunca. Y así llenaba toda la página, debes decir la palabra caca, ¿no? Así de huevos, ¿no? Entonces, ¿eso es la literatura? ¿Ella es la niña bien que escribe? Yo no creo que las niñas bien de las que ella habla en el libro, que son las niñas lomas, se vean representadas en Guadalupe Amor. Ah, perdón, lo a esa, se me olvidaba. Entonces, resulta, con estas cuestiones que estamos viendo de la LOAESA, que hay un resentimiento por ahí. Un resentimiento que no le queda, porque nosotros hemos sido además testigos, así de primera mano, de cómo ella está justamente apoyando esa alianza del PRD con el PAN. Y donde lo vimos, bueno, pues recuérdense que nosotros estuvimos en Nayarit en un foro de jóvenes, y en el mismo avión, en donde estábamos llegando hacia Tepic, iba Ricardo Anaya, el muchacho que imposta la voz para creerse como que, ay, que es muy rudo, Alejandra Barrales, ¿no? Y luego, este, iba la Guadalupe LOAESA. Y se fue en la comitiva para apoyar esa alianza. No, ahí van, se la llevaron los paniches y los perredites. Entonces, yo creo que cuando estás en una alianza de esas, que el país entero ya está hasta el gorro de los paniches y los perredites, el PRD ya se acabó, ya se murió. La desbandada es brutal, se desfondó. Y estás todavía apoyando todo esto, pues te ves mal. Te ves mal, pero además te ves mucho más mal. Cuando alguien te tendió la mano y tú muerdes la mano, eso se ve peor. Porque podríamos llamarte traidora. Pero ¿sabes qué? Los traidores son los que realmente están con una causa y luego se dan la vuelta. No, LOAESA, tú no eres traidora. Eres ingrata. Eso está mal. Ser ingrato está mal. Y que no se te olvide, Andrés te levantó la mano un día y ahora tú misma estás hablando contra Andrés. Eso no se vale, LOAESA, no se vale. Desde el hijo del rayo, un saludo muy afectuoso en el idioma que quiera porque es muy internacional. Nosotros le decimos, no mames. ¡HORSE! 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 ¡Suscríbete!